Que precisamente queremos que ya los presidentes de la república en los tres años veamos su buena labor como presidentes si es que amerita que salgan sus seis años o nada más aquí los tres años les demos las gracias es bien importante esta revocación de mandato esto es para que no surja la corrupción como se venía haciendo esperemos hasta los seis años cuando un presidente de la república lleva tres, cuatro amistad corrupto al 100% no había nada que hacer, esto es bueno con esta reforma de revocación de mandato es por eso que nos interesa mucho que ya se vaya poniendo orden en el caso del presidente de la república ¿Le costó encontrar la casilla? No, no, muy fácil porque todo está bien ordenado y hay mucha atención, creo yo que eso es bueno para todos que haya atención, que haya una buena coordinación y que se respeten los acuerdos que vienen de una manera a través ahorita es a través del INE que está haciendo esto esperemos que siga haciendo las cosas bien el INE pero es muy bueno esta nueva reforma esto yo creo que de aquí para adelante va a haber orden para los presidentes de la república y no estén pensando hacer malas cosas en tres, cuatro años en llevarse todo el dinero que se han llevado Muchas gracias señor, me puede dar su nombre Mi nombre es Héctor Hernández Ortiz Correcto Me dedico al campo y estamos viendo todo el bienestar para el campo aunque no reciba yo un apoyo directo pero estamos viendo mucho su buena labor del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Gracias por ver el video